Luego de la decisión de convertir en una instancia más de planificación que ejecución, el ECORAE viene trabajando para cumplir con estas nuevas políticas públicas. Según César Grefa, se ha recopilado información en las seis provincias amazónicas. Es un diagnóstico social, económico, productivo, a nivel de instituciones, hemos hecho un diagnóstico de la parte biótica, de todas las riquezas que existen en la Amazonía. Hay suficiente información desde los GAT parroquiales, cantonales y provinciales, recabadas con planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Se ha recopilado y actualizado la información. Hemos hecho algunos eventos también a nivel de expertos sobre temas amazónicos, por ejemplo en Ikea, en los meses anteriores trabajamos con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas. En este estudio realizado por la institución se ha encontrado con problemáticas como la fragilidad de los suelos, que existen en toda la región, que no permite ampliar más la cobertura agrícola y ganadera. Entonces queremos aprovechar en los espacios que ahora se ha ocupado, se quiere aprovechar técnicamente. Entonces esas alternativas necesitamos nosotros ya ir aterrizando ya con cada uno de los ministerios que trabajan en la Amazonía, con los gobiernos seccionales, porque toca coordinar, articular acciones para poder trabajar y lograr resultados positivos. Según la información que maneja el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, luego de una investigación se conoce la problemática de la Amazonía. Por ello se prepara una propuesta. Es un plan sustentable con un proyecto de 20 a 30 años. Para ello necesita el plan integral de la Amazonía. Entonces vamos a seguir este proceso y posterior trabajaremos con esta propuesta de ley, con todos los ciudadanos amazónicos, pasará a la Asamblea Nacional, y creo que ahí está la ley que dará una garantía a los amazónicos. Vivir en la Amazonía no es lo mismo vivir que vivir en la sierra o en la costa.